¡Hey! ¿Qué tal amigos de Casual Gamer? Hoy les tengo un nuevo video en el que les voy a enseñar Cómo descargar Call of Duty en su computadora. Ya que lo más increíble es de que es una gratis, si tiene sus lados negativos. Uno de sus lados negativos que es el peso, el peso es que es una barbaridad lo que pesa, pesa aproximadamente 100 gigas, o sea es demasiado para un juego en realidad. Por eso les recomiendo que conecten un cable Ethernet, ¿no? Uff, yo si yo tardé 3 días y tengo un internet de 10 megas y 1.5 de subidas, pues imagínense, alguien que tenga un peor internet con WiFi, no, pues en un año va a jugar. La segunda cosa negativa que tiene este juego es de que ocupas unos requerimientos mínimos en tu PC, ya sea unos 16 gigas de RAM, pero eso es el único inconveniente que puedes tener al no tener una computadora accesible para poder jugar. Bueno, ya sabiendo de esto, si no tienen ni uno de sus problemas, entonces quédate porque te voy a enseñar cómo se hace. En la primera página principal de Blizzard tenemos que picarle en la sección de tienda, después en tienda se va a abrir esta página que ahorita está, y tenemos que ir al buscador y escribir Warzone. Al hacer esto nos va a abrir la ventana de Warzone y van a aplicarle jugar ahora, entonces está gratis para todo el mundo, no tiene ni una complicación y después va a aparecer la siguiente imagen que voy a mostrarles. Al haber descargado Warzone, ya saben que en la parte inferior de la computadora va a aparecer la sección donde ya puedes abrir el archivo para instalarlo, y en este caso yo tengo esas imágenes donde reflejan dicha situación. Una vez instalado nos va a aparecer esta página que es de Blizzard, o sea ya la aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crearnos una cuenta. Una vez creada esta cuenta vamos a ponerlo exactamente donde nos lo piden. Al ponerlo su correo y no su contraseña recién creadas de Blizzard, que es súper importante, a veces te regalan como puntos para el pase de batalla, o sea es rara situación eso, pero son cosas que no pasan en Spots ni Play. Una vez después de haber puesto su correo y su contraseña nuevo de Blizzard, vamos a poner en el buscador de la tienda Warzone. Y por último oprimen la opción de jugarlo gratis. Y listo, es todo lo que se necesita. En realidad no se ocupa más, es demasiado fácil ya que los servidores lo ponen accesible para todos los usuarios, porque este juego es gratis y se evita de que otra gente invente de que son de paga y tenga que venderlos. Pero eso sería todo de mi parte, espero que les haya servido mucho en verdad. Si les gustó, suscríbanse y denle like, ya que me apoyarán tanto. Ya somos 73 suscriptores, no saben cuánto lo agradezco. Y que tengan un excelente día. Chao. Chao.